Si estuviera solo, tu amigo solo desearía sobrevivir, pero dale a la presa el obsequio, dale una razón añadida para prevalecer y entonces puede que no solo luche por sobrevivir, sino que también atacará. Y ese será el mejor deporte de todos. Que tengas dulces sueños, querida. Gracias por ver el video.